Y las autoridades reportaron 11 homicidios este fin de semana en el Valle de Aburrá. Seis de ellos tienen indicios de tratarse de violencia intrafamiliar y son investigados. Otras noticias en nuestro panorama regional de Hora 13 Noticias. Río Negro desarrolló un proyecto de cofinanciación con la gobernación de Antioquia. Cada uno pondría 5 mil millones de pesos para adelantar obras de infraestructura, vías rurales, ciclorrutas, placabuella y obras complementarias. Malecón del Río Negro, entre otros proyectos en el municipio. Luego de la muerte del alcalde de Tarazá, Miguel Ángel Gómez, por COVID-19, la gobernación de Antioquia designó al secretario de Gobierno, Davidson Montero, como alcalde encargado, mientras el Partido Liberal presenta la terna de donde se elegiría el nuevo alcalde, para lo cual se convocaría elecciones. El alcalde de Barbosa anunció que tres nuevos predios de 360 mil metros cuadrados serán recibidos por el municipio por compensación ambiental y serán destinados para la conservación del recurso hídrico y el ecosistema. Barbosa busca ser el municipio verde del Valle de Aburrá. La alcaldía de Medellín registró una nueva especie de ave de difícil avistamiento en el Alto de San Miguel. Clorofonía ferruginosa es el nombre de este pájaro de 12 centímetros de altura que actúa como dispersor de semillas en bosques y se alimenta de frutos, semillas e insectos.